Música Educación Servicio es un programa del Ministerio de Educación de la Nación que aplica en las escuelas de la región, de Río Negro y Neuquén. Y hoy en Juntos para Sumar estamos recorriendo lo que fue la muestra de 20 trabajos solidarios realizados por las escuelas de ambas provincias. En este bloque vamos a conocer una de estas iniciativas. Este trabajo como que surgió en el aula a partir del estudio de la Constitución Nacional y de las dos constituciones nacionales, la de Río Negro y la de Neuquén, donde una de sus frases dice que el Estado garantiza igualdad de oportunidades para todos los habitantes de nuestra nación. Entonces a partir de esta frase empezamos a trabajar sobre la igualdad de oportunidades, esto de vivir con dignidad y realmente todos vivíamos con dignidad. Bueno, hubo por ahí varios centros de atención en esta investigación que hicieron los chicos. Así que después de esta investigación, su centro de atención fue la educación, que es lo que ellos viven, su realidad más inmediata y donde jugaban. Entonces cuando salieron a la plaza vieron que en realidad no había lugar para todos, que solo algunos podían jugar. Entonces invitamos a algunas familias con niños discapacitados a que nos cuenten cómo se sentían ellos cuando sus hijos no podrían ir a la escuela. Una de las mamás decía que ella realmente no la llevaba a la plaza a su hija porque todas las veces tenía que decirle, no, vos no podés, vos no podés, subir al tobogán no podés, ir a la hamaca no podés. Entonces dice, los papás tratamos de educar a nuestros hijos desde lo positivo, desde lo que ellos pueden hacer y yo sé que mi hija puede hacer muchas cosas. La propuesta es esa, que los chicos sean portavoz de todo aquello que han descubierto y que haya igualdad de oportunidades, sobre todo para los niños. Que nosotros los adultos somos los responsables de que suena ser la realidad. Hicimos hamacas para que los chicos que tienen silla de ruedas puedan jugar los que tienen un problema de obesidad y cualquiera de nosotros que no tenga ninguna discapacidad. Esto se podría hacer en cualquier espacio verde de la ciudad. La idea es hacer el proyecto. Modificar las hamacas en las plazas que hay, modificarlas, no romper todo. Buenísimo. Otro rincón de la plaza. El xilofón gigante, que es para personas sordas, que como pueden ver, son más chicos o más grandes y de diferentes materiales. También tienen que tener buena calidad de materiales. O sea que no solamente modificaron algunos juegos que ya existen, sino que están inventando cosas nuevas. Para poder hacer música en las plazas, ¿no? Sí. Para poder hacer música en el delivio. Qué bueno. ¿Compañeros? Bueno, acá tenemos la calencita, que es para cuatro chicos que no tengan discapacidad. Y acá tenemos uno más ancho para la silla de ruedas y una rampa que se sube y se baja. Y en todos los juegos tenemos como un cerco perimetral, que es para que los chicos ciegos no se vayan a la calle. Y también tenemos el tobogán gigante, que es para los chicos que tienen obesidad. Y para los que están en la silla de ruedas, se pueden tirar con un familiar, con un papá y no sé, se asciende. Después de la rehabilitación, que son lugares donde se rehabilitan después de algo que no haya pasado, que son los músculos y eso. Y acá, por ejemplo, son lo que se ve ahí, de piso, se llama piso antigolpe, que por si se caen, no les duele a mucho. Y lo que se necesita en las plazas, así con discapacitados entre movillas normales, sea de que haya más pasto y no mucha tierra con una silla de ruedas, sino no va a poder andar. Entonces están, digamos, proyectos de la plaza para que cualquiera, sea grande, chico, en una capacidad que tenga, pueda ir. Sí. Sí. Acá sí nos conocemos con los otros porque, si no, en la Argentina no hay muchas plazas, sabemos que hay en roca, en jubre ahí, y de ahí se divierten mucho. Porque si no, no queremos una sola plaza, una con discapacitados y otra con una. Y por último, la sensación como docente al ver a los chicos comprometidos en este tipo de actividades. No, es fantástico ver a los chicos cómo se comprometen, cómo se entusiasman, cómo se vuelven creativos, cómo establecen lazos. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con la Escuela de Capacitación Laboral. Chicos con discapacidades de todo tipo y cómo aprenden a establecer el contacto y la comunicación y es unir y venir de experiencias porque nadie enriquece al otro, es un enriquecimiento mutuo. Entonces los chicos aprenden de otra manera. Y aprenden a gestionar, a ser protagonistas, a organizarse y aprenden también las asignaturas. Se manifiestan aspectos de los chicos que uno no ve todos los días en el aula. Desde despertar de talentos, de capacidades que estaban allí latentes, pero todavía no se habían manifestado, capacidad de emprender, liderazgos. Y no se asombra también. Hay un aprendizaje importante en nosotros. La semilla para tener un mundo cada vez mejor, sin duda, está siendo esta. La educación combinada con la solidaridad. Por eso hoy estamos conociendo los proyectos presentados en el Instituto Fátima por 20 escuelas de Río Negro y Neuquén.